Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez, y en este caso, con un ejercicio de física, tiro parabólico, un poquito diferente a lo habitual, porque se mezcla con movimiento rectilíneo uniforme y hay que tener en cuenta una serie de problemitas especiales. En primer lugar, que me dan todas las unidades en nudos, en millas, es decir, que no son unidades del sistema internacional. El enunciado del ejercicio me dice que tengo un cazador que lanza una flecha con un ángulo de 40 grados y una velocidad inicial que no conozco, no sé la velocidad con la que lanza la flecha, a un jaguar que se acerca hacia él corriendo a una velocidad de 50 nudos. En el mismo momento en el que lanza la flecha, el jaguar se encuentra a un cuarto de milla de distancia. Y me pide la velocidad inicial con la que lanza la flecha y el tiempo que tardará en impactarlo. Tened en cuenta que mientras la flecha esté en el aire, el jaguar seguirá desplazándose hasta que en el momento del impacto, la flecha caiga encima de él, ¿vale? Esto se calcula mucho en balística, para los tanques, los morteros, etc. Para poder dar en el blanco con blancos en movimiento, nunca mejor dicho. Entonces, lo primero que vamos a calcular es calcular las ecuaciones del tiro parabólico y personalizarlas para nuestro caso. Ya hemos hecho más vídeos de tiro parabólico, buscarlo, tiro parabólico, únicos con dos ojos, como siempre. Y las ecuaciones son V0 coseno de alfa por T Y la I es V0, altura inicial, aunque en este caso es 0 más V0 por el seno de alfa y por T menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Hay que salárselas de memoria, ecuaciones del tiro parabólico. También tenemos por aquí Vx igual a V0 por el coseno de alfa y Vi igual a V0 por el seno de alfa menos G por T Aunque en este caso no me hacen falta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre justo en el momento? Ten en cuenta que este es el suelo. ¿Qué ocurre justo en el momento en el que la flecha impacta en el jaguar suponiendo, no me dicen la altura del jaguar, que el jaguar va a arras de suelo? Los ejercicios a veces, los enunciados, tienen algunos fallitos que podrían solucionarse. El jaguar no va arrastrándose por el suelo como si fuera un alopriz Por lo tanto, la altura de la flecha no deberíamos poner que es 0 cuando impacte con él sino deberíamos poner que es justo la altura del jaguar mientras va corriendo. Pero bueno, eso lo entendéis, ¿no? En este caso, plantearemos, y ya os digo que planteamos con un poquito de miedo que la I valdrá a 0 es el momento en el cual la flecha caerá justo en el suelo, ¿vale? ¿Hasta qué bien? Y si planteamos que la I vale 0, lo que habrá que hacer es esto. La I igualarla a 0. No conocemos lo que vale la X. La X es el alcance máximo. No conocemos lo que vale esa X. Pero es bastante importante. La X máxima o alcance máximo. Es lo que vale la X cuando el tiempo sea el que hallemos en esta ecuación. Ya os digo que van a salir ecuaciones y vamos a tener que mezclarla con el movimiento rectilíneo uniforme del jaguar. Pero por ahora planteamos cosas. Esto no me hace falta. Y empezamos. I. Altura inicial. Tampoco me dice la altura del lanzador ni desde que la altura lanza la flecha. Suponemos que es 0 y que la lanza desde el suelo. O también podemos suponer que la misma altura desde la que lanza la flecha es la misma altura que tiene el jaguar. Con lo cual el ejercicio estaría bien planteado. Pero esto que parecen tonterías, en otros ejercicios se convierten en la clave del ejercicio. ¿De acuerdo? V0. No conozco V0. El ángulo es el ángulo de 40. No sé el tiempo que está la flecha en el aire. Menos la gravedad si es 9,8. 1 medio por 9,8. 4,9 por t al cuadrado. Y eso me queda igual a 0. Fijaros, porque quiero saber justo que ocurre aquí. Fijaros que esto me termina dando una ecuación en la que me faltan dos incógnitas. V0, la V0 de la flecha, y el tiempo. ¿Bien? Ese tiempo será el mismo tiempo que habría que sustituir aquí. ¿Lo veis? Yo sé lo que vale el coseno de 40. No sé el tiempo, no sé la velocidad, y no sé realmente esta distancia. No la sé, pero puedo intentar hallarla de otra manera, y es. Como el jaguar tiene un movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo plantear que la fórmula del espacio que recorre el jaguar es velocidad por tiempo. Me olvido ahora del espacio inicial. El espacio que recorre el jaguar será ese espacio. Este será el espacio que recorre el jaguar. Será igual a su velocidad, 50 nudos, que ahora la pasaremos a metros por segundo, por el tiempo que esté corriendo el jaguar, que es el mismo que la flecha está en el aire. ¿Bien? Y sabemos que ese espacio, más esta X máxima, más el alcance de la flecha, tiene que ser igual al cuarto de milla que le separa al principio. Espero que eso lo entendáis. El alcance de la flecha, más el espacio que recorre el jaguar hace K, será la distancia que le separa al principio. Y con eso me saldrán las ecuaciones necesarias. Por lo menos ya sé qué es lo que tengo que empezar a hallar para seguir con el ejercicio. Que muchas veces os quedáis mirando el ejercicio y ya no sabéis qué hacer. Lógicamente. Si supiéramos hacerlo todo, yo no estaría explicando vídeos, no habría academia, no habría institutos. Bueno, la velocidad, 50 nudos. La vamos a pasar a kilómetros por hora lo primero. Un nudo son 1,852 kilómetros por hora. Yo no sé si os lo tenéis que aprender de memoria, porque en España no trabajamos en estas unidades. De hecho los nudos es una medida de velocidad marítima, pero bueno. 50 por 1,852. 50 por 1,852. 92,6 kilómetros por hora. Vaya tela, el jaguar. Y eso para pasarlo a metros por segundo se multiplica por 1000 y se divide entre 3600. Y nos queda 25,72 metros por segundo. 25,72. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, que es el espacio que recorre el jaguar, más esta X, que es el alcance máximo, teniendo en cuenta que el tiempo es el mismo en los tres casos, más V0 por el coseno de 40 y por el tiempo, me tiene que dar exactamente igual a un cuarto de milla. La suma del espacio del jaguar, la suma del espacio que recorre la fecha, la distancia que le separa al principio. Un cuarto de milla. Una milla son 1.609 metros por 1.609 por 1 dividido entre 4. 402,25 metros. 402,25. Lo más importante es que paséis todo al sistema internacional. Y si os fijáis, tengo una segunda ecuación. Una ecuación con incógnita V0T, una ecuación con incógnita V0T. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo haremos por igualación, por sustitución o por reducción. Por reducción lo voy a descartar porque al tener una T al cuadrado es un sistema de ecuaciones no lineales y el método de reducción no suele utilizarse. Lo que haremos será intentar despejar, por ejemplo, V0 de una ecuación y lo sustituiremos en la otra. Bien. Vamos a sustituir V0 de aquí, por ejemplo. Despejamos V0 de aquí. Menos 25,72T. Esto que está sumando pasa al otro lado restando. Y ahora el coseno de 40T que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Coseno de 40T. Todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Hemos despejado de esta ecuación V0. Y esa V0 la vamos a sustituir ahí. ¿De acuerdo? Y ahí vamos. V0. Váyatela, ¿eh? Lo voy a poner aquí para poder borrarla ahora. 402,25 menos 25,72T partido entre el coseno de 40T. Esto es V0. Todo esto es V0. Me falta multiplicar por el seno de 40 y por T. V0. ¿Lo veis, no? El seno de 40 y T. Ahora veremos que se van muchas cosas. Menos 4,9 por T al cuadrado. Igual a 0. Ahora borramos toda esa ecuación de ahí. O por lo menos la apuntamos en otro lado. ¿De acuerdo hasta aquí? Vamos a apuntar lo que va al V0, que es 402,25 menos 25,72T partido entre el coseno de 40 y T. Porque una vez que tengamos el tiempo, hallar V0 será muy fácil. Esto lo voy a borrar para poder hacer esa ecuación. Bueno, vamos a ver. En esa ecuación que nos ha quedado ahí, espero que entendáis hasta aquí lo que hemos hecho. Tenemos un tiempo multiplicando a todo lo de arriba, tenemos un tiempo dividiendo a todo lo de abajo. Esto está multiplicando. Y ese tiempo, con ese tiempo se va. Tened en cuenta que ese tiempo no va multiplicado con el 40, ¿eh? El 40 solamente es del coseno. Para quitarme de medio un seno y un coseno, pensar que el seno de 40 entre el coseno de 40 es la tangente de 40. Y me quedará 402,25 menos 25,72T, todo ello multiplicado por el seno entre el coseno, que es la tangente de 40, menos 4,9T al cuadrado, igual a 0. La tangente de 40, la hacemos, 0,84, lo pongo aquí y me ahorro un paso. Y el 0,84 multiplica este y multiplica este. 0,84 por 402, por 402, con 25. Esto ya es matemática, chicos, ya no es física, así que la parte más complicada está hecha, ¿eh? Esto me queda 3,3,7,89 menos, y esto por 25,72. Por 25,72. 25,72... Vea, resulta esto que no es... 25,72 multiplicado por 0,84. 21,6T menos 4,9T al cuadrado, igual a 0. Esto es una actuación de segundo grado, si lo veis. Lo primero que voy a hacer es, ya que tengo números tan feos, es dividir todo entre menos 4,9, para que por lo menos la T al cuadrado me quede como 1 delante. Si divido todo entre menos 4,9, me quedará menos 4,9T al cuadrado, entre menos 4,9 me queda una T al cuadrado. Vamos con este de aquí. Sería menos 21,6 entre menos 4,9 me va a quedar positivo seguro. Y 21,6 dividido entre 4,9, 4,4T. Y me falta ahora el 337,89. Estos son trucos que nos vendrán muy bien. Dividido entre 4,9... 68,96. Positivo entre negativo, negativo. Ya he aprovechado de paso y lo he colocado. T al cuadrado, 4,4,3 menos 68,96. Esto es una ecuación de segundo grado. ¿La veis, no? Y esto ya es fácil. Menos B, más menos raíz cuadrada. Lo hacemos. Menos B, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4, por la A, que es 1, por la C, que es menos 68,96, partido entre 2A, la A es 1. Fijaros que he conseguido que me quede muy sencillito. Esto lo voy a hacer rápido, ¿eh? 68,96 negativo con el menos de aquí me queda más. 4 por 68,96 es 275. Lo apunto aquí con 84. 4,4 al cuadrado es 19,36. Menos con menos ya hemos visto que es más. Sumamos esto. Me queda la raíz cuadrada de 295,2. Y ahora será menos 4,4 más menos la raíz cuadrada de ese número que ya directamente la hago. 17,18 partido entre 2. Y de aquí me van a salir dos soluciones. Una de ellas negativa que descartaré. ¿Y por qué voy a descartar la solución negativa? No se me ve, ¿eh? Pero estoy aquí. ¿Por qué voy a descartar la solución negativa? Porque un número negativo, o sea, el tiempo negativo no puede ser, ¿vale? No puede ser que el tiempo sea menos 3 segundos. Entonces, menos 4,4 menos 17,18. Directamente lo descarto porque me va a dar menos 21, algo. Entre 2 me va a dar negativo. Fuera la segunda solución. Y la primera sería 4,4 negativo más 17,18. Me queda 12,78. Lo divido entre 2. Me queda 6,39 segundos. Y ya hemos hecho una parte importantísima del ejercicio y vuelvo otra vez. Me queda que el tiempo son 6,39 segundos. Este es el tiempo que va a estar la flecha en el aire. Para calcular la velocidad inicial ya no será muy difícil si sustituimos aquí. Aquí. ¿La veis en esta formulita? Entonces, vamos a multiplicar 25,72 por 25 por el tiempo. Lo voy a guardar en la memoria. 402,25. Le resto ese valor. Esto ya es cuestión de hacerlo con la calculadora. Me quedaría 237,9. Y el coseno de 40 es 40 coseno. Multiplicado por el tiempo, que es 6,39. Me queda 4,9. Y 237,9 dividido entre 4,9. Me queda 48,55 metros por segundo. Si estoy dando la espalda, lo siento. 48,55 metros por segundo. Y habríamos terminado el ejercicio. No es un ejercicio fácil. No voy a deciros que lo es. Primero, porque tiene mucha historia matemática. Y segundo, porque para que lleguéis a esta conclusión y seáis capaces de mezclar ecuaciones, tenéis que estar muy acostumbrados. El truco, ya hemos visto que era. Es calcular el alcance máximo, por lo menos dejarlo indicado. El espacio que recorre el jaguar, dejarlo indicado. Y asumir que la suma de este espacio y el alcance máximo será esa distancia. Y trabajar con letras, no asustaros con ellas. Y tener mucho cuidado y no confundiros con los signos. Que me puedo haber confundido hasta yo. Y a lo mejor el resultado estaría mal, pero el planteamiento es este. ¿Vale? Como siempre chicos, practicar y practicar. Y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.